No, esto igual es como que en el hospital quedó como a las 4 de la mañana del día 31 de diciembre. Sí, si no lo dan tan piola. No sé, es como para que no se sepa. Por eso te digo, caché. Bueno, de hecho, dicen que ponen como una especie de hojas especiales que tienen sobre el cuerpo. Así que, ¿ya? Y dicen que esto tiene la capacidad de amplificar la vibración. Y tienen toda la lógica lo que dicen, ¿ah? Porque la gente que la pregunta no tiene idea de tecnología y nada, pero de la forma en que ellos lo explican, porque a veces ellos conversan con nuestros teléfonos así cuando están medio habito, ¿eh? Le dicen que están haciendo esto. Tranquilo. Y le dicen, ¿y cómo funciona? Y le cuentan. Dicen que lo que hace es que comienza a vibrar y se adapta a la vibración de las moléculas de la biología del cuerpo que están haciendo. Entonces, uno no puede atravesar... Yo no puedo atravesar este pedazo de metal porque, obviamente, no es que lo toque. Yo nunca llego a tocarlo, sino que por el campo electrónico, ¿cierto? Por los átomos que lo conforman, rechazan con mi campo eléctrico mío. Es electricidad. Provoca que yo no lo pueda tocar. Pero si yo ajusto la vibración, yo puedo disolver el campo de fuerza y puedo atravesarlo. Entonces, lo que hacen, agarran acá y le hacen que sea más fácil lo que le meten en la mano. ¿Qué pasa a través de la carne sin hacerle daño? Le dejan algo de todo y después la sacan y no vería. Trabajan la batería. Désalo. ¿Cómo sé si yo puedo ser abducido? Tendría que hacerse una... Tendría que hacerse una regresión. Yo solamente le puedo explicar cuáles serían las razones de por qué lo hiciste. Y vamos a partir desde ya. Lo mismo, ¿cuándo te puedo preguntar tu experiencia personal de esto? Dime tú para no interrumpirte. Cuenta tú, tío. Ay, sí, yo lo necesito. No lo interrumpí tú. Es que no... Por fin. Es que no me gusta... Es que... Es que según esa experiencia yo estaría en una de estas clasificaciones. Pero no me gustaría referirme a ella porque... Suena mal. Entonces prefiero... No sin dar a lo mejor la característica o el motivo de por qué. Es lo que a ti te parece jugoso. Yo también me pongo más cuando lo veo porque me... Me da pena, me... No sé, me pasan muchas cosas porque fue... Es que es terrible. Da mucho miedo de partida. ¿Pero es negativo? No. En mi caso no. En mi caso es como echar de menos casi. Pero debe ser un poco potente. Pero... Un poquito de... Sí, de hecho la vez que lo vi consciente me... Nunca había transpirado tanto en mi vida. O sea, el miedo es de un niño... Yo tenía los 30 años. Es de un terror así de muerte. ¿Te cambió la vida, San Fabi? Sí. ¿Te cambió la percepción? ¿Te cambió el sentido? Sí, yo soy más o menos como ustedes me conocen ahora a partir de ahí. Espérate, yo vengo trabajando hace poco con usted para poder entender y contextualizarme un poco. ¿Tú sufriste un episodio de... Sí, que yo jamás lo hubiera sospechado. Y fue más grave porque... Es la historia larga, pero cuando llego a mi casa, que estaba justo mi mamá de visita, y que todos estaban esperando, así como que... Como que se ve que va a ser una visión y mamá como que les gustan esas cosas y todo. Quería saber qué era. Entonces yo supongo que venía con una historia de que era, no sé, un príncipe, que era, no sé, un caballero medieval, no sé. La regresión. Y lo que le cuento, ella se pone a llorar, y yo al principio no caché, pensaba que era porque le dio lata, pena, porque se tomó muy a pecho. Y ella se acordó efectivamente de algo que me había pasado cuando era chico y que ella lo tenía más o menos agarrado. Y me empieza a narrar y me toma de la mano. Y dice, sí, ahora me acuerdo. Bueno, y ahí... Y de ahí yo me fui para la pieza y estoy mucho rato. Salva, ¿y cuánto rato? Y a mí me duró mucho rato. A mí... Salva, ¿y cuánto rato es el que tú, se supone, está ahí fuera de... Ah, yo nunca es tanto. Yo creo que en el peor de los casos es casi una hora, no más. ¿Y a ti cuánto se te hizo? Yo, la experiencia, es que yo no lo viví completo, porque lo tuvimos que cortar antes porque empezó a caer la escoba, pero en mi caso fueron 40 minutos. 40 minutos. ¿Por qué decís tú que cambia tu vida desde ese día en adelante? O sea, ¿hay un cambio así como de energía? ¿Ha tenido otro peso? Porque yo siempre, toda mi vida, tenía una intuición de algo, de cómo funcionaban las cosas. Pero lo intuía, y hasta ese momento, digamos que utilizaba esa intuición para mi beneficio. Ya. Y con ciertas frustraciones, rabia, nada, compraba cosas para mí. Y cuando lo entendí, o sea, purifiqué la visión de por qué sentía las cosas que sentía, medio pena, medio risa, medio rabia, de que estaba puro hueando, y nada, de ahí que hiciste el switch. Hice el switch y de ahí, digamos, soy más o menos lo que soy. Pero cuando tú dices eso, antes de que pases ese umbral, tú en algún momento en tu inconsciente o conscientemente sabías que estaba ya haciendo eso mal y que había una posibilidad de cambiar sin tener que llegar todavía a la realidad. No, más o menos. Yo ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Era como que en el ruso lo pasa al otro, era como... Ah, sí, ¿cuántos años lo pasa al otro de cualquier cosa? No sé, es complicado. Bueno, de hecho, me cambió tanto que, bueno, lo he contado con él, me demoré casi un año tocando las puertas de todas las personas pidiéndole disculpas en vivo y en directo a cabo. Bueno, me tomó un año de mostrarlo a todos. A todos los que pensé que en algún momento le habían hecho daño. No te lo creo, que je, igual, que vivente. ¿Por dónde viene siendo algo positivo? No, absolutamente. No me arrepiento. De la vida, de la resta, es positivo. ¿Y podís volver a recuperar ese episodio? ¿Podís, por ejemplo, si tú decías hoy día... Ah, no, es que cuando se lo recuperan, me acuerdo como... Me acuerdo, cuando uno... Ahora, me acuerdo no como un sueño, me acuerdo como... Ah, como algo... Como sí, me acuerdo... Oye, ¿cómo fue la Navidad tuya hace tres años? No, no, así... Ah, es una cosa así como que tenía el recuerdo a esa idea. No, pero qué quiere decir a esas personas... No, pero quiero saber, el efecto de la abducción será más o menos igual en general en cada una de las personas que son abducidas, de tener este switch en positivo que es negativo, o hay otros que se flequean y se vuelven mal. Depende de las intenciones, pero yo te diría que en las intenciones en las que uno se puede clasificar, cuando vienen con esa parásit, claramente... ¿Y todos te aceptaron las disculpas, Salfate? No, hubo como dos no, porque fue... No, era bueno lo que hacíamos. Oye, ya, primero en la sargaña. Salfate, las claves, por favor. Las características, las claves, y ahora queremos ser todos... Vamos a ir de las más livianas a las más, un poco de dos fuertes. La primera, vamos a utilizar como gráfica las escenas del curso de calor de ese tipo. Tiene que ver simplemente por un estado de curiosidad científica, que es donde usted pone la imagen en paralelo y podemos ir jugando, exactamente. Ah, vamos con notas. Ya, pues. Las abducciones extraterrestres alienígenas de exploradores. Esto es casi un acto de casualidad. Los abducidos, como dice ahí, son tomados por investigarlos por curiosidad científica de los alienígenas. Entonces, entendamos que para muchos extraterrestres, porque las razas son variedades infinitas, en sus distintos viajes es como que uno va a la selva. Uno sabe que hay distintos tipos de bichos y animales de todas partes, y algunos más o menos se han topado en otros lugares con ellos. Pero si hay uno que nunca lo habías visto antes y te llama la atención, lo tomas para verlo, y con el respeto por la vida que te amerita, después lo suelta. Pero eso, en el caso que hemos encontrado cercano, podría ser un poco más potente, pero esta escena que hemos querido recrear, a partir de la película de Steven Spielberg del 77, director recurrente en el tema de extraterrestres, este niño, por mucho que su madre lo intenta evitar, está enamorado de su energía, de las posibilidades de curiosidad. En realidad, les interesa el no miedo que tiene ese niño frente a estas luces. Mira, las imágenes son impactantes. Fernando, además él es... Sí, de hecho es un hermanito, tiene un poquito más de un año. Esa es el fuerte pregunta. Ahí dice que los extraterrestres vienen a... Abducen gente para investigarlo. En este caso, vamos a ver en ciertos casos. Ah, en este caso en particular. Esto solo de características planales. Los que venían de pasar, mira, un planeta habitado, vamos a cachar... Vamos a cachar, ¿qué onda? Así como todo... Acá tiene que ver, por ejemplo, si la actitud de este niño hubiese sido distinta frente a estas luces, frente a estas cosas que él veía, tal vez no habría... Es curioso, pero fíjate que no es menor. Son muy respetuosos con los niños, fíjate. Yo me ha tocado que son más delicados. Con los adultos no tienen tanta diplomacia. Pero los adultos, la mayoría son adultos, no son niños. Sí, la mayoría. Pero fíjate que no, hay niños... Es que lo que vi, hay niños que no entrenan. En el caso del libro de John Mack, a los niños nunca los se encuentran solos. En grupo para que jueguen. Y les pasan una... Casi todos decían, les pasan una vara para que prueben su potencial mental jugando con una esfera que la tienen en control con una barrita. Quieren ver cosas, cuál es el nivel de sinergia. Hay una película que se trata de eso, que es con la Julianne Moore, que secuestran a su hijo y a todo el grupo que estaba en el avión. ¿Cómo se llama? Forbidden. Olvidados. Olvidados. Esa es. Un misterioso, obsesión, algo así. No, es Forgotten. Eso es, Forbidden es prohibido. Ya, ok. Aquí vemos el caso, como decíamos, de aquellos que se lo llevan. Pese a por mucho que uno lo quiera evitar. Bueno, esto es un caso exagerado donde ella físicamente lucha con el secuestro de su hijo. Bueno, que no se lo llevan. Pero, derechamente, esto, como les digo, está vinculado, más que nada, a la curiosidad científica o exploradora de parte de los alienígenas. Ok. Y no hay nada que hacer. Las luces ya están lejos. Obviamente, después lo devuelven. Porque, obviamente, tienen este sentido práctico respecto a la vida. Ok. Vamos al siguiente. Este... A ver, tengo en ojo con esto. El que viene es un caso documentado como absolutamente real. Estamos en las abducciones. Por favor, Felipe, me ayuda. Las abducciones extraterrestres, experimentos médicos. Los abducidos son sometidos a diferentes experimentos médicos. Toma de muestras de ADN, de piel, de pelo, que son sometidos a diversos exámenes en forma violenta y agresiva. Generalmente, cuando, por algún error, las personas no son completamente sometidas al tremendo poder hipnótico de estas criaturas, que todo esto, en el libro de John Mack, sucede... Este es el caso de Walton Travis... Travis Walton, perdón. Un granjero que lo secuestraron... Estuvo secuestrado como una semana. Y el... Hombre fortachón, digamos, o casi un leñador, logró defenderse en más de una ocasión y se fueron en mala porque agredió a varios. Entonces, como dicho, trajeron una especie de guardaespaldas y fueron súper en mala onda con él. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no lo pudieron en el control como quisieron. Entonces, se vieron la necesidad de tratarlo como un neosalvaje. Entonces, hicieron todo lo que estaba a su mano para llevar a cabo los experimentos, ya que estaba arriba, pero lo hicieron de forma brusca, violenta. De hecho, las imágenes que vamos a ver son un poco agresivas. De hecho, esto es solo de las malvidades. Siempre las devuelven, ¿sí? Ha habido muy pocos casos. Hasta lo que yo no tengo entendido, solo conozco dos, donde la persona regresó promuerta. Pero creo que porque hay un error, sí. Creo que hubo una orden de cambio. Mira, al hombre, obviamente, lo tiran. Estuvo una semana en esta. Generalmente, eso es lo que más les molesta a todos. Es porque te desviste. No hubo en la ciudad y la dejó en tirado. Exactamente. Pero mira, esto es uno clásico también que muchos cuentan, que te logran mantener de dos formas. Ah, mira. Mira su tela como que lo pidas. Exacto. De hecho, hay una cosa muy terrible, que, ojo, yo, va a sonar ridículo esto, pero traten de acordarse, por favor, porque es vital. John Mack lo contaba. A veces te provocan dolor, pero ellos no conocen el dolor. Pero si tú les dices, te calma, porque no les gusta que grites, se ponen nerviosos. Si tú les dices que te está doliendo, ellos se olvidan, ellos te calman. Te ponen la mano en la frente y te quitan el dolor al tiro. Lo que pasa es que no tienen mucha idea de lo que estás sintiendo tú. No, no tienen. No, no lo tienen. Mira. ¿Qué le están haciendo ahora? Le están haciendo el experimento. Le están sometiendo a un estado como de lavado para poner un par de cosas. Ay, yo me mato. No, pero lo que le hacen ahora, te lo encargo. Este caso, pero es un versado real. Son muy violentos. ¿Es ficción o es un versado real? Sí, está igual. Por supuesto, está igual. Hasta el día de hoy este hombre hace conferencias. De hecho, su queja es que él jura que durante los siete días vio seres humanos entre ellos, que decía que había un arreglo para que se encontraran personas. Y fíjense que no, del todo se equivocan. Mira. ¿Qué le están haciendo en el ojo? No, le van a poner una aguja en el ojo para hacerlo en extracción completa. No vean, no vean. Claro, porque a él le encontraron con el tiempo, a él le pusieron un dispositivo, como lo que hacía en el cine, detrás del ojo, que nunca se lo podían sacar. Y le pusieron eso atrás del ojo así porque les cayó mal. Se lo pudieron haber puesto en la pata y se lo echaron en el ojo. Oye, salpate, pero... ¡Desgraciado! Los alienígenas acá, lo escogieron el con pinza, lo siguieron. No, no, él fue de Malacuea. ¿Cómo agarra? ¿Cómo lo escogen? Vienen volando, dicen, África, ya van a volar de eso. Pero en este caso fue de Malacuea, imposible. De Malacuea, curiosidad. Ellos vieron lo que llamaron, creían que había un incendio. Se pararon una vez, vieron una nave, que generalmente están sacando agua, otras cosas, que hay que decirlo, nosotros somos planetarios religiados, hay agua líquida acá. La mayoría de las partes donde concuerda si hay agua, que es la primera instancia para que haya vida, está en estado congelado, generalmente. Sí, o está congelado. Y no sale de ahí, que no sirve para nada. De hecho, es tan diferente el agua congelada, si por ejemplo, tú estás ahí en una montaña nevada, se te acaba el agua, te me lo deshidratado, y tú dices, no como si hay nieve, bueno, si no comen nieve, no sirve para nada.